San Luis Potosí, Ciudad Digital La siguiente reflexión sería acerca de nuestra cultura social en cuanto al apoyo a este tipo de desastres, total ellos ya apoyaron, total ellos ya compraron, total ellos iban a largo, pero ¿qué pasa con nosotros? Créanme que un paquete de aguas que regularmente no compran, retiro la economía, antes comprábamos dos gatos de atún, ahora hay que comprar un paquete de 10 atunes, híjole, está muy complicado, pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a permitir? Que primero la gente coma, porque además es otro problema, ¿no? Aparte de eso, ¿cómo vamos a permitir que la economía se retire? Se complica. Bien, entonces generar un poco de conciencia social y empezar a apoyar, ¿no? Porque eso también ayudaría mucho y sobre todo a estados como el de San Luis Potosí, en donde la afectación fue importante porque seguimos hablando de personas, no nada más números, pero la afectación fue relativamente no tan grande como sucedió en otros estados, ¿no? Gracias.